Mi nombre es Luis Herrera Ollín, soy quiropráctico, 19 años, estudiando un poco lo que es el yoga y por ahí me empecé a entusiasmar en poder aprender más acerca del cuerpo. También tengo conocimiento acerca de lo que es la meditación, la espiritualidad. Porque hablo desde que la quiropraxia es algo para mí como más holístico, porque lo veo desde un enfoque más integral, en donde trato de unir las diferentes capas que tenemos como ser. Si bien el cuerpo es una capa bien física, bien visible, para mí lo que sostiene el cuerpo siempre hablo de la energía, hablo de la conciencia. Entonces yo siempre acompaño los procesos de la gente, en donde les explico que la sanación se logra justamente cuando hay una coherencia entre esas capas. La técnica que uso es una técnica que va de menos a más. Mi sesión dura una hora y la primera parte, como decía, es una conversación donde yo me aclaro un poquito cómo puedo ayudar. Hay gente que la puede ayudar mucho y hay gente que no la puede ayudar tanto, pero casi siempre se puede ayudar. Entonces lo primero es una conversación del caso, del dolor. Después es una evaluación que en realidad me demoro harto rato porque la evaluación me va a hablar del mapa del cuerpo, cómo viene el cuerpo. Entonces ahí yo puedo ver cuál es la anomalía y ver qué recomendaciones, qué es lo que necesita el paciente o el consultante. Entonces después me gusta mucho incluir esto de la mente en mis sesiones. ¿Por qué? Porque la mente unida al cuerpo a través de la respiración lleva a estados en donde la gente se puede beneficiar más. Entonces después hago una relajación con una meditación que guía a la persona, que relaje más su cuerpo. Después hago un masaje, que el masaje sirve más que nada para moldear la columna. Duele un poco, pero sirve bastante. Y ya después las técnicas más fuertes que tienen que ver con liberaciones musculares, estiramientos y los ajustes quiroprácticos, que por lo general es donde la gente tiene más preferencia, en donde el cuerpo se estira, suena, se descomprime. En realidad la enfermedad o el dolor lo que viene a nosotros, según lo que pienso, nos viene a enseñar algo. Para que nosotros podamos observar y ver qué es lo que tenemos que ajustar en nuestras vidas, con nuestro estilo de vida, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentidos, nuestra palabra que también crea e importante. Gracias. Gracias.